Hola zombies, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video, esta vez estoy con un horror game que se llama Granny, un juego que he dado bastante de que hablar en estos últimos meses y pues bueno estoy aquí en la pantalla principal ya y voy a darle, es la primera vez que juego, estoy completamente noob nuevo en esto así que voy a darle play a ver de que es lo que trata este juego más o menos que ya sabemos que es de terror pero ahí vi una como una anciana, ok dificultad dice normal, extreme, ok vamos a darle un normal porque no sé que tan difícil vaya a estar, música, le voy a dejar sin música, ok dificultad normal, oportunities to get up in this day, ok, continue, dice tips, dice ser silencioso, ella escucha todo lo que pasa, ok, dice recuerda que puedes atrapar objetos del suelo y puedes crear sonidos con ellos, ok muy bien, presionar y soltar para remover algún botón y liberarte de ti mismo de las trampas de osos, ok, hay trampas de osos, hide under beds, ok, hay que ocultarse debajo de las camas, todo lo que necesitas está en la casa, sé cuidadoso y escucha todo lo que hace and Granny is crazy, ok, Granny se llama creo que esta anciana, buena suerte, ok, vamos a darle continuar y vamos a entrar ya al juego que estoy un poquito, un poquito nervioso porque no sé que tan terrorífico sea muy bien, muy bien, día uno ok, parece que nos estamos como despertando de algún lugar, estamos dentro de una casa, una cabaña, que es esto ok, que hay por estos lados, una cama, ok, podemos ocultarnos ah, muy bien, ya se puede ocultar debajo de la cama, también se puede debajo de acá 5 days, dice que 5 días, aquí hay un cajoncito, vamos a ver si es que podemos encontrar algo aquí, no hay nada acá tampoco, ok, algo dice ahí, leave this house, ok, abandono la casa, dice muy bien, se está poniendo un poquito extraño esto decía que podíamos tomar objetos, no sé si puedo tomar esto a ver si se puede, ok, aquí tenemos un armario para escondernos muy bien, aquí hay un cuadro, no sé nada el cuadro no, una puerta ok es una casa, es una casa, es de dos pisos al parecer abajo hay una como puerta, hay una puerta con seguro muy bien mierda, acabo de hacer ruido, hijo de que carajo es eso es la abuela zombie, demonios, me acaba de matar la abuela, no no, bien, pasamos el día 2, muy bien, muy bien no tengo que hacer ningún ruido, había una puerta, estaba bastante asegurada no me fijé muy bien que nomás tenía ok, vamos a tratar de salir de nuevo de esta casa de esta habitación, ya no me deja salir anciana, deja de salir me acabo de dejar con seguro la puerta, ok tenemos que hacer ruido para que venga y nos oh diablo, la escucho la escucho, la escucho oh no ahí está mierda, ahí está pasó de largo y ahora como le hago ruido, ya no tengo esa cosita ok, ok acabo de tirar la mesa oh no, ahí está ahí está, ahí está, está con el bat está con el bat fuck mierda está ahí está detrás está detrás de no what the muy bien, estoy en el día 3, ya no sé qué pasa si llego al quinto día tal vez pierda definitivamente, no lo sé ok parece que nos deja a ver nos deja ok, está abierta hay una trampa de osos me dejó una trampa de osos la pinche vieja ahí viene fuck acuérdate no mierda, me atrapó otra vez no me puede ah, no puede correr a tiempo quiero ver qué es lo que nomás tiene esa puerta tiene, ok, tiene candados tiene tablas y algo algo ahí me acaba de matar ok, esto este juego me recuerda un poco a Hello Neighbor ¿no? último día me recuerda un poco a Hello Neighbor porque la puerta está cerrada con pues casi lo mismo que tenía la puerta del vecino tenía ahí tenía tablas tenía candados así que yo he de suponer que necesitamos llaves necesitamos alguna especie de martillo no sé para sacar las tablas y pues incluso tiene trampa de osos así que pues se parece mucho al vecino muy bien mierda me acaba de dejar una trampa de osos ahí no, me acaba de atrapar mierda libérate ¿cómo me libero? y me acaba de matar de nuevo ok ¿qué pasó? acaba de encerrar en una como un calabozo ok hay una caja fuerte ahí ¿qué es esto? estoy atrapado ¿qué carajos? ok acabo de ver una caja fuerte ahí me parece que dentro de esa caja fuerte debe haber algo no sé alguna especie de de objeto llave no lo sé muy bien a esta parte de acá de la casa no he entrado es como un baño no hay nada por aquí vamos buscando objetos a ver si es que hay objetos tirados por alguna parte así como en Hello Neighbor aquí no hay nada en este baño mierda acaba de matar la abuela de nuevo estoy en otra habitación ok vamos a buscar acá no hay nada mierda dice que me está viendo la abuela me está me está viendo ok aquí hay algo aquí hay algo como un pasadizo a ver a ver vamos a entrar por acá ok acabamos de encontrar no sé por qué eso se mueve no sé por qué los controles se empiezan como a mover por sí solos ok estamos está un poco como defectuoso no sé si es por la aplicación o qué pero ok aquí hay otra con otro escondite secreto muy bien pinche abuela me dice que me está viendo y la verdad no sé si sea cierto ok aquí hay algo aquí hay algo necesito una llave diablo necesito que dice una arma de llave de de arma qué cosa más extraña a ver ok aquí hay como qué es esto qué es este lugar estoy dentro qué es esto me metí como a una muy bien un cajón qué es esto qué hace ese botón no entiendo no sé dónde esté esta anciana pero seguramente está por ahí ok aquí hay más objetos ok vamos explorando no ya la cagué ya la cagué ya la cagué mierda la cagué la cagué la cagué vamos por acá vamos por acá mierda la abuela debe estar por ahí rayos 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 esto es otro lugar oh no 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 métete 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 ya hicimos mucho ruido hicimos ruido rayos no sé si va a venir por atrás o por adelante hoy no es que estos controles de verdad que como que se descalibran y no entiendo por qué no viene no viene la anciana no no está la anciana no está la anciana aprovechemos aprovechemos necesitamos sacar esa puerta de ahí pero va a ser mucho ruido ok recuerdo ahí está la caja fuerte recuerdo este lugar cuando me mató tenía algo ahí en esa caja fuerte vamos a ver qué es esto mierda no hagas ruido diablo diablo entrate 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 si viene la abuela me largo no no ahí viene ahí viene mierda mierda ahí viene ahí viene ahí viene la abuela la abuela la abuela córrete 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 que ahí viene la abuela diablos diablos no me vio la abuela se habrá ido para este lado de acá no no ahí está ahí está ahí está se está yendo se está yendo parece que no me puede ver aquí en este como pasadizo secreto con oscuro parece que no me ve ok se acaba de ir se acaba de ir aprovechemos aprovecha el bug aprovecha lo que uff no me gusta es que los controles se están descalibrando y la verdad no sé si es por el juego o por la aplicación que estoy usando estoy usando un emulador ok yo mejor voy a agacharme para caminar despacito 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 vamos a ver que es esto es una caja fuerte ok pero también necesitamos una llave maldita sea una llave diablos una llave ahí hay otro ahí hay otro agujero otro agujero y esto que es ok otro pasadizo otro pasadizo quiero hacer ruido aquí tal vez hay algo no no es un cajón ok la anciana debe estar por ahí arriba aquí hay otro pasadizo mierda está por ahí está por ahí quiero sacar esto a un lado muévete cosa muévete cosa muévete 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 ok acabo de entrar a otra habitación otra habitación que es esto ok dice este es mi quinto día en esta casa ella ella me persigue donde quiera que vaya dice ok dice que su cuerpo está dolorido la única cosa que recuerda antes de despertar en esta casa es que ella conducía cuando es que conducía mientras su auto se abrió dice yo vengo para ver fui a ver que pasaba pero alguien lo atrapó dice como que le golpeó la cabeza ok dice que tiene que sobrevivir tiene que encontrar la salida alguien más estuvo atrapado ok aquí ok dejemos esto espero que no haga no mierda hasta esa cosa hace ruido fuck ok donde estaba yo ok este es otro pasadizo secreto ok este es otro pasadizo vamos hacia arriba de diablos de verdad que esta casa tiene bastantes escondites es muy parecido a hello neighbor hasta tiene esta cosa que como cuando te sales ok se abrió solo se abrió solo que es esto un pozo una guillotina muy bien que hay adentro de este pozo no se puede ver a ver a ver a ver podemos sacar algo de ahí necesito which handle dice como una perilla que es esto una casita una mini casita que será esto de aquí necesito esas llaves pero la verdad es que no sé donde estén esas llaves esta es una casita una mini casita ¿habrá algo dentro de esta casita? no, no, no haga ruido haga ruido por favor por favor de verdad que esos controles no me dejan jugar en paz está cerrada la puerta mierda está cerrada estoy haciendo mucho ruido aquí no, no, no no, no parece que viene aquí escuché algo escuché algo oh no no me jodas ahí me acabas de atrapar maldita sea tan lejos que llegué ok estoy en el quinto día ahí hay otra puerta esa ya no he entrado voy a ver que podemos como que me ves viejita no puede ser que me estés viendo no, no ya tienes todas las puertas ok ya este lugar no me he entrado ok vamos al segundo piso está bastante grande esta casa en serio un maniquí what the fuck es en serio un maniquí esto se parece más a Hello Neighbor no miento ok agáchate agáchate ya hicimos ruido vamos 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 para abajo que es este lugar no mierda me acabo de caer me acabo de caer que susto a ver no hay nada más por aquí eso eso es algo no hay nada aquí no hay nada no hay nada no mierda ahí viene la vieja la niña la acaba de matar que rayos estoy en el lugar donde estaba la guillotina no puede ser hija diablo de serio me acabas de cortar la cabeza en la guillotina dos mil años más tarde ya casi me conozco toda la casa y todos sus secretos ok esta es la llave para abrir el armario donde está la bayoneta y los tranquilizantes voy a abrir la puerta de acá por si acaso venga Granny tenga que salir corriendo muy bien vamos a ir a ese lugar que queda por aquí eso es ahora si se puso bueno tomamos un tranquilizante lo malo es que no puedo tomar más de uno por acá también tal vez hay algo si es la manivela que nos va a servir en el pozo muy bien ahí está Granny apúntale bien ok casi que no le doy fuck muy bien eso también el destornillador nos va a servir bastante vamos a tener que abrir esa parte de allá abajo ok dejamos esto vamos esto quedaba por acá abajo y aquí vamos a abrir con esto muy bien así que tenemos la llave de seguridad ok es para la caja caja fuerte muy bien vamos vamos espero que haya alguna llave interesante la llave verde ok esta abre la casita de juguete que todavía no sé que esconde ahí abrimos esto o no ya hice ruido hice ruido tengo que salir de aquí no ahí viene Granny mierda ahí viene no los controles me fallan ahorita no 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 los controles rayos ok vamos por esta manivela vamos a ver lo que hay debajo del pozo espero que haya algo interesante unas pinzas me vendrían muy bien vamos pinzas muy bien pinzas pinzas ya tenemos pinzas con eso cortamos la electricidad a ver vámonos ok cortamos esto aquí también la de la puerta tenemos que desactivarla muy bien cortala no me gusta pasar por ahí porque se hace demasiado ruido esa campana ok muy bien otra vez tomamos los tranquilizantes me siento más seguro teniendo esto en la mano porque si viene Granny pues ya no demonios esa no me la esperaba toma ok la pusimos a dormir de nuevo eso es toma y ok otra vez me siento seguro me siento muy seguro con esto en la mano porque pues si viene ya ya sé lo que hacer ok el melón vamos a tener que sacar lo que es adentro del melón que más parece una sandía que melón pero bueno está bien no hay nada por acá por estos lados ok es la ruedita para poner adentro de la casa la mini casa ok vamos a ver eso entremos ok nos falta una muy bien otra vez con nuestros dardos con nuestra arma que nos hace sentir muy seguros eso es vamos ¿dónde estás Granny? tengo algo para ti abuela si ahí estás toma eso es vamos cogemos el melón y vamos corriendo espero lograr antes de que lograr sacar algo que está ahí antes de que se despierte eso es ponemos esto en la guillotina vamos la llave roja muy bien la llave roja que abre el candado de la puerta principal pero todavía nos falta algunas algunas cosas por desbloquear todavía para poder abrir esa puerta ahí está Granny todavía tirada en el suelo todavía no despierta tenemos tiempo vamos a tomar esto una vez más ok ya se fue desapareció se fue ahí estás toma no sé por qué me gusta dispararle a cada momento es que me hace sentir muy seguro porque así siento que no me persigue y pues puedo hacer todo más libremente ok tenemos el martillo vamos a abrir esto perfecto y con el martillo ahí sigue la huella tirada en el suelo con el martillo vamos a abrir la parte de arriba sacan las tablas que están en la parte de arriba muy bien en el tercer piso esta casa está más grande de lo que había pensado muy bien sacamos esto eso es por aquí casi que nunca se encuentra nada pero igual siempre hay que revisar por si acaso esa cuna es la que me me desconcierta un poco no sé por qué está ahí tal vez tenga alguna relación tal vez sea algún minijuego no sé algún puzzle ok ponemos esto porque si no nos caemos ya no voy a caer en esta trampa muy bien vámonos despacito eso golpeamos esto ok la cámara de seguridad vamos granny ¿dónde estás? granny abuela ya no está la abuela debe estar por algún lado ya acechando ok me llevo de nuevo mi bayoneta mi pistola un dardo ok ahora sí estamos armados de nuevo tiembla granny tiembla eso le hicimos ruido ahí estás otra vez la mandamos a dormir perfecto muy bien a ver qué nos hace falta ok las pinzas sí vamos a cortar la electricidad del ventilador de arriba me parece que ahí hay una una llave ¿qué rayos? se está moviendo se está retorciendo pero ya desapareció ok desapareció granny a ver vamos por acá ahí hay una ok la otra rueda rayos tenía que desactivar esto primero es la otra ruedita para completar el minijuego de la casa de la minicasa de abajo ok sacamos esto y nos vamos de nuevo vámonos ya nos falta completar uno más de aquí y me parece que con eso completamos sí la llave azul ya con esto creo que no nos faltaría nada más vamos a abrir el candado de la puerta principal vámonos eso es hacemos un poquito de ruido ya ok 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 ya no nos faltaría pues casi nada lo único que me falta aquí es la llave roja voy a dormir a granny una vez más ahí está ahí está no 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 puede ser la cosa no le di mal malición ok esperamos a que venga este va a ser el golpe de final el golpe de final granny toma ya estás qué carajos es gracioso porque es como que se queda un ratito y como que se le rompe algo por dentro ok ya está ya está ya está ya está todo completo nos falta la llave roja que está por acá y nos largamos de esta casa nos largamos vámonos y salimos salimos completamos el juego escapamos de la abuela con cara de monstruo con cara de zombie y bueno chicos hasta aquí les dejo el video espero que les... este es el final si el final the end así que hasta aquí les dejo el video espero que les haya gustado si es así deja tu like suscríbete si todavía no lo estás para que no te pierdas en ningún video y pues bueno ya sé que me alargué bastante jugando esto pero voy a tratar de cortarlo para que no sea tan extenso y bueno nos vemos en el próximo video zombies adiós